Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Cabrera, periodista, y bueno, un poquito prosiguiendo con el tema de difusión literaria que estoy haciendo, les voy a comentar ahorita un poemario de un poeta que conozco, lo conocí en Piura, y el poeta se llama José María Gaona. Es un poeta nacido en Piura en 1958, y en realidad el poemario que voy a presentarles ahorita, que es este, que se llama Transparencias, creo que lo pueden ver bien ahí. Es uno de los poemarios que para mí es inmensamente bonito, muy chévere, es sencillo de leer, no es tan extenso, y es un poemario que se publicó en 1995 por primera vez. José María Gaona es un poeta muy reconocido en la región Piura, al menos entre los poetas antiguos o jóvenes, es de mucha referencia él, básicamente por esta, bueno, por otros poemarios también, pero digamos que este para mí, en mi opinión, y creo que para muchas personas, muchos poetas estudiosos, coinciden en que este poemario es uno de los más bonitos hechos en, al menos de Piura, ¿no? Y José María Gaona ha recibido muchos reconocimientos, este, y también incluso se han hecho recitales de, recitales de poesía, por ejemplo, en 2018 se hizo el cuarto recital micro, libre, vocación de pájaro, homenaje a José María Gaona, por ejemplo, y en realidad este poemario consta de cuatro partes, ¿no? Cuatro partes, yo tengo una edición del año, ahorita les digo, esta edición es del 2007, 2007 de la editorial Isa Integral, y bueno, es una edición, dice, el cuidado de la edición lo hizo Efraín Rojas Pérez, el diseño de carátula Forge León, los óleos, por ejemplo, hay unas imágenes aquí en el poemario, los óleos son de Francisco Mauricio Ortiz, que es un pintor, es un artista piurano, y Vincent Van Gogh también, ¿no? Algunas imágenes de allí. En realidad, este es un poemario que evoca mucho a una vida en la naturaleza, a una referencia de campo en Piura, y al parecer parece que es obviamente un poema de una persona en homenaje a su madre o a alguna figura femenina, ¿no? Así lo veo yo un poco, porque es como que si le cantara a su madre este poeta. Y por ejemplo, aquí en esta edición, que es muy bonita, me gusta, es una edición que la conseguí hace años, cuando yo tenía, cuando estaba en Piura estudiando la secundaria y yo, digamos, frecuentaba los círculos literarios de la plazuela Merino, por ejemplo, me juntaba con poetas como Henry Córdoba Brandt, Percy Luber, en ese tiempo también estaba Reinaldo Cruz, Fabián Bruno, y todo ese conjunto de jóvenes poetas, ¿no? Que ahorita algunos han publicado libros ya también, y en una de esas conversaciones, charlas que teníamos, no sé, estábamos en Barcelona Merino, de repente nos íbamos a un café del centro de Piura para conversar, me acuerdo que había un café que se llama Rosita, o Mi Rosita creo, no sé si seguirá funcionando, pero el tema es que ahí conocí a, en una de estas charlas conocí a José María Gagona, incluso me firmó este libro, acá está su firma, miren, me firmó el libro, y conversamos mucho de poesía, me aconsejó muchísimo, porque yo en ese tiempo, bueno, hasta ahorita, ¿no? También escribo poemas, pero en ese tiempo servía mucho poemas, ¿no? Entonces, este, recuerdo que José María Gagona me conversó mucho, es una persona, yo no lo veo hace años, no lo veo desde esa época, incluso, estoy hablando más o menos 2008, 2009, que no lo veo, espero que esté bien, y si llega a ver este video, pues bueno, le mando un fuerte abrazo, y muchas gracias por dar a la poesía, a la literatura, un poemario de esta magnitud, ¿no? Es un poemario muy bueno, yo lo recomiendo, incluso creo que lo recomiendan en algunos, este, plan, en algunos, este, colegios lo recomiendan, comprarlo, pero, o sea, personalmente me gusta mucho la calidad de la poesía, es una poesía sencilla, tranquila, y que justamente hablaba así, este, o me comentaba sobre ello en aquellas conversaciones que teníamos con José María Gagona, ¿no? Que a veces llegaba la persona Merino y conversábamos. Por ejemplo, en esta edición, tiene, aquí en la parte, digamos, en la contraportada, hay un comentario de Jorge Segura, el escritor Jorge Segura, que dice lo siguiente, miren, su poesía es tierna, lúdica, bucólica, algo así como un chorro de agua fresca que provoca beberla insaciablemente. En su sencillez radica la grandeza de sus versos, su voz es transparente, armónica, sin disonancias, ni atisbos, de rencores o intenciones panfletarias. Es la voz de alguien que cree que la poesía es una fiesta para hombres que luchan contra el invierno y la dictadura de las hojas muertas, que justamente es su primer poema de este poemario. Mire, por ejemplo, la primera parte, son cuatro partes, como les dije, ¿no? La primera parte se llama Elegías a la madre, la segunda parte se llama La nave de esteras, la tercera, Transparencias, que le da título al libro, y la cuarta parte se llama Gaviota de un solo verano. Buenísimo. Por ejemplo, a mí me gusta este poema, perdón, este poema que está por aquí. Acá está. Por ejemplo, el primer poema dice lo siguiente, se llama Preámbulo, ¿no? Bueno, es una especie de preámbulo, pero es una poesía, es un poema. Dice, la poesía es un papel de aguas azules donde bajamos con la única piel que venimos al mundo con la arcilla primera en nuestras manos artesanas. La poesía es una fiesta para hombres que luchan contra el invierno y la dictadura de las hojas muertas. Es buenísimo este poema. Es buenísimo. Por ejemplo, y el primer poema de esta parte dice, sumergido entre las piedras del verano supuse que mi madre era un árbol que lavaba sus raíces al pie de las orillas y tendía las más puras gaviotas en los cordeles del horizonte. Es buenísimo. Es buenísimo. Y por ejemplo, a José María Gaona hay un ensayo que escribió, y voy a tratar de conseguir ese ensayo, pero es un ensayo que lo escribió el poeta, escritor también, Ricardo Muse. Es un ensayo sobre este libro, Transparencias, y él reconoce, o bueno, escribe que José María Gaona es el poeta pirano, el mejor poeta pirano de las dos últimas décadas en Piura, ¿no? José María Gaona. Y también, por ejemplo, el escritor José Lalupu dijo que ha escrito, por ejemplo, no sé si escribió o lo leí, no recuerdo dónde, que José María Gaona ya se ha convertido en un mito, ¿no? Es buenísimo. Y por ejemplo, para cerrar el video, el comentario sobre este libro, me gusta este poema que está en la parte de Transparencias, si no me equivoco, y este poema dice así, estuve entre ustedes y nunca se dieron cuenta de mi vocación de pájaro, porque ustedes dormían y yo era el hombre diminuto que soñaba con la tajada de la luna en la boca azul de los niños de mi barrio. Buenísimo. Buenísimo. Es bien bacán. Por ejemplo, y cada capítulo, cada parte está ilustrada, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto, esta es una foto, después hay imágenes también, por ejemplo, del artista, ¿cómo se llama este artista? Francisco Mauricio. Pero es muy bonito el poemario, en realidad es muy chévere. Y por ejemplo, el poemario cierra con este poema que me parece brutal, o sea, son solo, mira, este es el poema, y el poema dice así, Al final, yo soy un hombre que se diluye en el agua de los días. Y en realidad me recuerda mucho, mucha poesía, por ejemplo, yo he leído poesía, digamos, no toda la poesía del mundo, pero he leído algunos libros de poesía que me han marcado, por ejemplo, me acuerdo ahorita, obviamente, tengo a Vallejo, tengo a José María Eguren, a José Santo Chocano, tengo a, bueno, a Borges, tengo a Becker. Por ejemplo, esta poesía, que es un poco muy, como dice aquí Jorge Segura, muy tirada para el campo, para la naturaleza, ¿no? Para algo bucólico, por así decirlo. Me recuerda mucho al estilo, un poco, de Javier Heró, ¿no? El poeta guerrillero, que obviamente era una poesía más política esto, o se convirtió en una poesía más política, pero José María Cabaluna mantiene esa sencillez, esa transparencia, eso bonito que tiene la literatura, ¿no? Y que, bueno, lo recomiendo para las personas que estén interesadas en comprar o en adquirir algún libro sobre poesía pirana o de poesía, o versos de poetas piranos. Este libro está muy, muy, muy bonito y lo recomiendo. Deben venderlo en las librerías de Piura. No sé cómo se... o en las bibliotecas, ¿no? Deben estar ahí el libro también, en la biblioteca pública de Piura, por ejemplo. Bueno, eso quería comentarles gente y lean, lean poesía. Esta poesía es muy bonita de José María Agagona. Que también tiene otros libros publicados, por ejemplo, o plaquetas, ¿no? Ha publicado las plaquetas Canción de los Marginados, del 82, Elegías a la Madre, del 91, el libro Transparencias, y también Cuadernos de Pájaros, ¿no? Así que... ¡Que viva la poesía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!